cuatro menores de edad intoxicados. Mucha atención a este informe de Último Momento, mucha atención. Último Momento, Último Momento, Último Momento, Último Momento. Bueno, en estos momentos, Ariela y Pati llegan con cuatro niños que se han intoxicado. Esto allá en el sector de Juticalpa, en el departamento de Olancho. Estamos mostrando las imágenes de este momento cuando llegan estos niños. Alejandro Villatoro, ¿por qué han llegado con estos menores de edad los elementos del cuerpo de bomberos a este hospital allá en Juticalpa, departamento de Olancho? Alejandro. Muy buenas tardes, licenciado Alex Cáceres y a todos los compañeros en el estudio principal. En efecto, el cuerpo de bomberos a un llamado de 911 llegaron al lugar de la ciudad de Juticalpa, en la colonia Morita. Estos menores son dos niños y dos niñas. Estos, según versiones de la mamá, comenzaron a vomitar. Los cuatro por comer mangos, que supuestamente no se sabe en qué estado estaban estos dichosos mangos. Lo preocupante es que uno de ellos no quería reaccionar, ya están en el hospital, pero, gracias a Dios, ya están los cuatro estables. Se van a dejar en observación para ver cómo avanza. Ya el personal de medicina, los doctores y enfermeros en el hospital San Francisco están haciendo un gran labor con estos menores y ya están en su área de cuidados. Estos menores, Alex, son dos niños y dos niñas, aquí en la ciudad de Juticalpa, en el departamento de Olancho. Y de igual forma, aprovecho para dar una buena noticia. Ya el tanque de oxígeno ya se está haciendo el traslado hasta el hospital San Francisco para abastecer a esta sala COVID, que tiene el 108% de su capacidad. Alex, si no hay consultas, retorne inmediatamente hasta el estudio principal. Gracias por este informe.